Les contamos que este mediodía se ha realizado el funeral de Javier Miranda, emblemático conductor de televisión y locutor radial. Vamos a tomar contacto hasta ahora con María Paz Arancibia, que nos entrega más detalles de la misa que concluyó hace algunos momentos. Buenas tardes. Buenas tardes, Patricio. Claro, la misa que concluyó hace unos minutos y pudimos ver entonces salir el féretro con los restos de Javier Miranda, este emblemático hombre de las comunicaciones, locutor radial, también conductor de televisión durante muchísimos años, casi tres décadas en el Canal 13, estuvo al frente de programas de entretención, también nos mantuvo muy bien informados por mucho tiempo. Y es que esta sentida despedida de Javier Miranda reunió a muchos de sus familiares y colegas, muchos compañeros de trabajo que llegaron acá y lo recordaron, anécdotas, momentos vividos. Es que dicen que Javier Miranda, además de ser un profesional excepcional, era una persona con mucha calidez, con mucha calidad humana, que rápidamente se hacía amigos de todo el profesional que lo acompañaba en el set de televisión, pero que cuando las luces se apagaban y las cámaras dejaban de grabar, Javier Miranda se mantenía con su humor característico, llegaba todos los días con el chiste del día. Y decían quienes mantuvieron una estrecha relación con él, que tenía una manera muy graciosa de contar los chistes y que esta característica, su sentido del humor, se mantuvo hasta el último de sus días. Murió a los 91 años por causas naturales, acompañado de su esposa, de sus familiares. Y muy temprano, muy puntuales, sus amigos y familia llegaron acá a la parroquia Santa Emilia, la comuna de las Condes. A eso de las 10 y media de la mañana ya llegaban, comenzaban a llegar sus familiares, muchos compañeros del mundo de la televisión, también de la radio. Recordemos que Javier Miranda partió como locutor radial y luego se dedicó a la televisión por casi 30 años, ¿no? Programas tan reconocidos y que quedaron en la memoria, en el recuerdo, como maravilloso, como el martes 13, también un hombre de las noticias, quienes lo acompañaron en esa trayectoria en el que se convirtió un ícono de la televisión de los 90. Lo recordaban además como un hombre que se encargó de enseñarles todo lo que él sabía. Inspiró a muchos y rápidamente se convertía en un maestro, querido por muchísimos chilenos que hoy lo despiden entonces acá en la comuna de las Condes. Pero, como lo comentábamos al inicio de este despacho, el féretro con los restos de Javier Miranda, que serán incinerados en el cementerio católico, ya salieron desde acá, desde esta parroquia. Es muy probable que a esta hora ya esté llegando el féretro con el cuerpo de Javier Miranda. Bueno, llegaron hasta acá, lo decíamos, muchísimos personajes del mundo de las comunicaciones. Jorge Díaz, Patricia Silva, Mónica Cerda, Eduardo Palacios, Juan Guillermo Vivado, Andrés Sari, también humoristas como Coco Legrán. Estuvimos conversando con él. Álvaro Salas también lo recordó, porque a propósito de lo que comentábamos, muchos se quedan con este recuerdo de su gran sentido del humor y por lo mismo es que hizo una gran amistad con estos humoristas nacionales. Los invito a continuación a que pasemos a revisar las sentidas palabras de quienes mantuvieron una relación de amistad con Javier Miranda hasta la última etapa de sus vidas. Entonces, pasemos a revisar qué nos dijo Jorge Díaz y también Benjamín Palacios. Mónica Cerda, quien fue su compañera de CET también durante muchísimos años a continuación. Desde que yo llegué a Canal 13 en el año 81, la verdad es que él fue prácticamente mi maestro, me entrenó para leer noticias en Canal 13 durante mucho tiempo y siempre me acompañó. Yo estuve 21 años en Canal 13 el mismo tiempo que él estuvo en el canal y la verdad es que fue una figura tremendamente importante para mí, un referente, la verdad. Era una persona muy cercana, tan cercana que yo llegué al Canal 13, era bastante jovencita y él siempre fue muy acogedor y casi un profesor. Y yo me comía las D y las S y no pronunciaba bien. Y él, con esa forma de hablar que tenía, no solamente el tono de voz, sino que la pronunciación, pero siempre fue un doctor, el mayor experto en comunicaciones, en forma espontánea. Fue una gran persona en realidad, yo lo conocí hace muchos años. Tuve el honor de trabajar con él durante más de 10 años en radio. Todo el mundo ha reconocido y es una de sus cualidades, ¿no? Javier es un hombre con un gran sentido del humor. Jamás yo lo vi ni apesadumbrado, ni triste, ni deprimido, a pesar de que ha tenido problemas como todo ser humano. Y, bueno, forjamos una amistad muy linda. Gran calidez humana es lo que destacan sus más cercanos en la misa. Hablaron algunos de sus hijos, le dedicaron palabras. A la una de la tarde ya salía el féretro de esta parroquia con los restos de Javier Miranda que, como decíamos, se van a cremar en el cementerio católico. Pero antes estuvo esta ceremonia marcada por el cariño y el reconocimiento de sus colegas. Un gran respeto, muchísima admiración hacia este hombre con una impronta característica, con un sello único, con un maestro de las comunicaciones, como muchos lo catalogan, destacan esta trayectoria profesional tan pulcra, excepcional. Es que lo tuvimos también en nuestro noticiero el año 2018 presentando un espacio dedicado al adulto mayor y fue muy noticioso este hito porque, además de verlo muy bien y, como siempre, muy correcto en la presentación de este bloque, desde luego que causó mucha admiración y mucho agrado por parte de los chilenos porque caló hondo en los hogares de muchas familias en nuestro país. Por eso es que es noticia esta pérdida que muchos lamentan pero que se quedan con el mejor de los recuerdos. Además, fallece por causas naturales a los 91 años y rodeado del cariño, del amor, de la calidez de toda su familia. Es lo que los invito a que pasemos a revisar ahora las palabras del nieto de Javier Miranda que se mantuvo al frente, a la salida de este féretro de la parroquia acá en la comuna de Las Condes. Escuchemos qué es lo que dice el nieto de Javier Miranda. Lo único que queremos decir es que estamos muy agradecidos, de verdad, por las muestras de cariño. Estamos conmovidos, pero también estamos tranquilos como familia. Eso nada más, quiero agradecerle a la gente, de verdad. Mucho cariño les ha llegado. Sí, muchísimo. De verdad que como familia lo agradecemos demasiado. Breves palabras, pero agradeciendo todo el cariño, el reconocimiento, nos contaban los familiares. La partida de Javier Miranda ha sido muy acompañada. Ya lo veían ustedes por muchos de sus colegas quienes compartieron ser grabaciones, las noticias también en la radio. quienes lo dejan acá, ya en el descanso eterno de Javier Miranda, este gran hombre de las comunicaciones y que se merece el respeto de todo el país. Así lo hemos visto, Patricia. Sí, emotivo a Dios del tío Javier, un emblema de la televisión, de la radio. Muchos nos informamos, aprendimos con él y claro, es un momento muy doloroso, pero María Paz, él quería además que lo recordaran con mucha alegría. Tú en este despacho destacabas su gran sentido del humor y de hecho en una entrevista que entregó hace algunos años en el diario La Segunda, él dice que quería que lo recordaran como un cultor del humor, ya que sin humor la vida no tiene ningún sentido. Una certera reflexión que realizaba él, así es que de esa manera lo vamos a recordar a Javier Miranda. Muchas gracias, María Paz.